Ya tenemos nominados en la casa de los famosos Alfredo Adame, Alana, Guti, La Bronca, Rodrigo Rome y Cristina. Y hoy ya tenemos encuesta y les contaremos cómo van más o menos las votaciones en nuestra página de Facebook. ¿Quién podría irse este próximo lunes? El lunes como octavo eliminado de la casa de los famosos. Fuerte pleito entre los integrantes de RBD y Melfi pone un alto a su relación con Nathalie Umaña, así como lo están escuchando. Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya y vámonos rápidamente con esta información porque estamos impactados. Muchos de los seguidores de RBD, por supuesto, no les gusta esta información. Y es que el día de hoy por la mañana estaba escuchando al periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa Sale el Sol, hablando de que hay una fractura con los integrantes de RBD. Y fíjense que sí, sí hay una fractura por dos motivos. Recuerden que estuvieron ellos de gira tanto en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, con esta gira que ellos les debían a todos sus fans de despedida, digamos de así. Y también de regreso de la agrupación RBD. Ellos regresaron sin Poncho Herrera. Y justo en esta gira encontraron situaciones turbias con quien manejaba toda su agenda artística. Háblese Guillermo Rosas, gran amigo de Anaí. Empezaron a notar movimientos fuertes, movimientos económicos que no coincidían y que incluso se habla de que había cifras que ellos desconocían de cómo se vendía la gira. Esta información, ellos se han mantenido muy discretos de no brindar más información porque justo están en un proceso. De hecho, la propia Maite, Cristian Chávez han tratado de no hablar más al respecto, pero no niegan que esté pasando esta fractura, que haya sucedido este problema con quien fuese, digamos de así, su manager. Que al final terminaron las parejas de los integrantes manejando toda esta gira y esta venta de fechas de la gira de RBD. Por un lado, pues está esta situación de que pues Anaí estaba muy apenada por esta situación porque ella se encontraba en medio de sus amigos y compañeros RBD y su amigo Guillermo Rosas. Una situación muy incómoda. Por otro lado, a mí me informan que también existió una fractura entre Anaí y los demás integrantes porque al inicio de la gira, Manuel Velasco, que saben que está pues metido en la política, estuvo subiendo varios videos de las presentaciones con su esposa Anaí y muchos consideraban que toda esta información que él manejaba en redes, la estaban manejando para pues su imagen política, que estaba vinculando a RBD y su trabajo político, situación que a ellos no les gustó y que también generó una fractura entre ellos. Hoy en día no hay una buena relación, existen estos dos problemas, estos dos incidentes que han convertido que RBD esté distanciado. Y es que se habla mucho de que existan nuevas fechas con RBD y de hecho por ahí, de hecho el periodista Gustavo Adolfo Infante estaba comentando que posiblemente regresen sin Anaí, que ya sería también muy fuerte, un golpe muy fuerte porque Anaí hizo una imagen muy importante dentro de la agrupación. Así que esperemos que logren una conciliación y si regresan, regresen pues como regresaron los cinco, porque pues tanto Dulce María, Maite Perroni, como Christian Chávez, como Christopher Uckerman y Anaí pues hicieron esta gira, aunque sin Poncho Herrera, sacaron adelante estas fechas que tenían ganas de entregárselas a su público. Esperemos que haya una solución, por supuesto. Y vámonos rápidamente con más revambaramba porque en Survivor, qué bárbaros, hermana cardíaca, pues ya esta semana vimos la incorporación de Eduardo Miranda el Chile. Sí, él entra para incorporarse con Jaguares, que ahorita está siendo dominado por John Gotts, que realmente ha generado mucha discrepancia y conflictos con halcones. Entonces, Benji, qué bárbaro, me está encantando Benji, yo nunca lo había visto en un reality show. Él está pues generando también mucho contenido, me está sorprendiendo también que está mostrando pues interesantes puntos como líder de la agrupación. Se ve que justo le apasiona esta dinámica de Survivor. Esta semana, el primer capítulo, de hecho, John Gotts escoge, él dice que por equivocación a Itzel para que se vaya al juego de extinción y que termina perdiendo, por lo cual la nombran como la primera eliminada, sin embargo, no se elimina. Ella se va al exilio, pasa unos días ahí y regresa para incorporarse a Halcones. Imagínense, su equipo competente ahora después de ser Jaguares se va a Halcones y con esto pues compensan la integración de Eduardo Miranda para que estén pues ya balanceados lo tanto Jaguares como Halcones. Pues estaremos muy al tanto de todo lo que esté sucediendo. Ya ha habido algunos rencillas y dimes y diretes entre ambos bandos, pero esto apenas está arrancando y seguramente nos dará mucho de qué hablar. Oigan, pues muchas noticias, pero sobre todo estamos picados también con la Casa de los Famosos Colombia, que después de que la mamá de Melfi entrara a la Casa de los Famosos Colombia a mandarle un mensaje a su hijo, a decirle que no confundiera lo que estaba pasando con Nathalie Humaña. Sí, Humaña con Ñ, porque muchos me dicen, estás diciendo Maya. Como que de pronto confunde el apellido, pero es Humaña con Ñ. Este, pues resulta que este mensaje que le mandó su mamá, que le dijo en esta dinámica de congelados, porque todos los integrantes estaban congelados y la mamá está enfrente de Melfi, y que él estaba llore y llore, diciendo no confundas lo irreal con lo real. Trata de ser ese joven que entró a la Casa de los Famosos, a este chico exitoso, que tiene muchos sueños, muchos retos. Vuelvo a insistir, o sea, esta situación de que Melfi haya tenido un amorío con Nathalie Humaña, que ella tiene, bueno, tenía una relación con el actor Alejandro Estrada, ha causado, por supuesto, mucha polémica. Nathalie Humaña confesó que la relación con Alejandro ya se encontraba fracturada, que por eso existía, pues, digamos de así, esta apertura de parte de ella de decir, pues sí, ¿por qué no puedo hacer, tener mis amoríos con Melfi aquí dentro de la casa? Sin embargo, parece que hubo un error de comunicación, porque Alejandro tenía entendido otra cosa. Entra, la truena dentro del reality y le regresa el anillo de bodas. ¡Wow! Gran rebambaramba que se armó. Vuelvo a recapitular para los que no están informados acerca de lo que sucedió en la Casa de los Famosos Colombia. Por eso, entra la mamá a dejarle este mensaje, decir, no confundas las cosas, regresa a tus raíces a ser este chico que no está metido en este tipo de polémicas, con una mujer que, pues, tiene, digamos de así, una relación con otro actor, que al final, pues, ahorita ya la tronó, ¿verdad? Pero esto ha causado mucha polémica. Esta semana están nominados los dos, están en peligro de que puedan irse. Pero fíjense que ya estaban conversando Melfi y Nathalie. Melfi, sobre todo, le estaba poniendo una pequeña, un pequeño freno a lo que estaban viviendo los dos, a decir, ¿sabes qué? Hay que irnos con pausa, hay que no acelerar las cosas, creo que nos estamos acelerando en esta situación. Ya saben que, de pronto, no son tan concretos y concisos con lo que dicen, ¿no? Porque apenas como se están dejando llevar por lo que sienten, entonces no le ponen nombre, como que hablan entre claves, entonces no son como muy claros. Sin embargo, sí se da a entender que Melfi dice, vamos a ponerle un pequeño freno a esta situación porque creo que no nos está haciendo tanto bien. Creo que ya se dieron cuenta de toda la revolución que está causando afuera de la casa de los famosos Colombia. Este domingo es la eliminación. Por supuesto que vamos a estar ahí viendo quién es el eliminado porque la gente está... Bueno, ya quieren que se vaya Nathalie. La gente siente un odio hacia Nathalie por haberle puesto el cuerno a su esposo Alejandro. ¡Wow! Aunque Nathalie dice, no, no hubo una infidelidad, no nos separamos por terceras personas, fue porque ya no éramos felices. Yo veía a Alejandro que ya no era feliz en nuestra relación. Sin embargo, el error fue que no se lo comunicaron antes de que entraran a la casa. Que si eso lo hubieran platicado y hubieran tronado antes de que entraran al reality, otra cosa hubiese sido. Pero bueno, el showcito, el morbo, a la producción le vende bastante bien. Oiga, pues bueno, el día de hoy en la Casa de los Famosos en Estados Unidos, la cuarta temporada que la ven por Telemundo, entra el tercer nuevo habitante. Y ya sabemos que se trata de Serrat. Esta exintegrante de Enamorándonos, actriz a quien vimos también en Top Chef VIP, entra a la casa el día de hoy. Es la nueva habitante. Se va a encontrar con Guti, con quien dice que ha tenido ahí sus cositas. Recuerden que ahorita tanto Alana y Guti han tenido como una relación así como de que sí, pero que no, de que se gustan, pero no avanzan más. Ya hubo un besito por ahí. Pero si entra a Serrat, ah, ya, ya, novela que se puede armar, novela que se puede armar el día de hoy. Así que prepárense para lo que se viene. Pero mis doggies, ya hice una encuesta en Facebook, vuelvo, son seis nominados, por lo tanto en YouTube no me permite poner a seis integrantes, me permite poner a cinco nada más, que me parece injusto. A mí me gusta que la encuesta en redes, en nuestras plataformas, sea lo más parecida a la de Telemundo. Por lo tanto, hice una nueva dinámica en Facebook, porque en Facebook también está desactivada la opción de encuestas. Qué bárbaro, pero encontré una nueva forma en Facebook que nos puede generar buenos resultados. Dice, ¿Quién quieres que se quede en la casa de los famosos? Ojo, en los comentarios pondré a los seis nominados y darás like a quien quieres que se quede. Así que no comenten, solo den like a su favorito. Y pues eso nos genera un buen resultado. Ahí les va cómo va nuestra encuesta en nuestro Facebook. Vaya, vaya, ojo, Esto es muy independiente a la encuesta oficial, a las votaciones oficiales de Telemundo, pero nos pueden dar una perspectiva. Pues agárrense, Rodrigo Rome trae ahorita 6,224 votos. En segundo lugar, ¡Wow! Cristina Porta con el 2,283 votos. En tercer lugar, se encuentra Alfredo Adame, aunque usted no lo crea, 1,111 votos. Le sigue Alana con 876 votos y después le sigue La Bronca con 601 votos. Y por último, Guti Carrera con 486 votos. Recuerden que el Cuarto Tierra en su mayoría quiere que se vaya Guti, porque lo consideran una pieza fuerte en las competencias. Siempre gana, casi siempre, entonces, para ellos les parece una pieza fuerte en ese aspecto, por lo tanto, ellos desean eliminarlo. Y sobre todo, Maripilli, que dice, ya le traigo ganas a Guti y quiero que se vaya. Ya trae en pleto casado entre ellos. Y los fans de Maripilli son fuertes e intensos. Así que, están en la cuerda floja Guti Carrera y La Bronca. Que a mi punto de vista, creo que La Bronca debería ser la octava eliminada, ya que de ella desde hace dos semanas está queriéndose ir. Realmente, como que no la pasa a gusto. Realmente, pues tuvo hace poco un pleitazo con Cristina, pero, pues Guti podría darnos, sobre todo, ahora que entra Cerrad. Entonces, en cuestión de chismecito, creo que Guti todavía podría darnos más contenido en ese aspecto que La Bronca que ya trae ganas de irse. Así que, piensen muy bien por quién van a votar para que sea el octavo eliminado este próximo lunes. Mis doggies, estaremos muy al tanto de todo lo que sucede. Hay puente en México, así que, desde hoy ya son domingos, pero yo no dejaré de elaborar por todos ustedes porque hay mucha rebambaramba que platicar. Besotes.